Buenos días, feliz inicio de semana, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y hoy en Actualizado le traemos aplicaciones de utilidad para aquellos estudiantes que le llama bastante la tecnología Amy, buenos días y me encanta tu atuendo por supuesto del mejor diseñador Edwin's Ramen Dieta. Gracias Nayiri, buenos días, feliz inicio de semana, por supuesto nosotros estamos vistiendo estos espectaculares atuendos que nos está vistiendo el diseñador nicaragüense Edwin's Ramen Dieta como estábamos viendo, estaba diciendo Nayiri que el día de hoy les vamos a compartir aplicaciones para los estudiantes, porque ustedes lo pidieron, la segunda parte de las aplicaciones gratuitas que deben de tener ustedes descargadas en su celular si ustedes están estudiando. ¿Qué te parece si iniciamos el segmento Nayiri? La primera aplicación que le vamos a recomendar es Pen to Prime, esta aplicación Amy se basa a aquellos estudiantes que digamos que tienen un trabajo y lo necesitan pasar a digital, entonces con esta aplicación le hacen captura a la imagen y se lo pasa a textos digitales, bastante útil porque digamos que esos estudiantes que no tienen el tiempo de pasarlo a la computadora entonces se les hace más fácil. Exactamente, pero no solamente por el tiempo de pasarlo hacia la computadora, también hay estudiantes, recordemos que se les daña la computadora Nayiri y lo pueden hacer perfectamente desde su celular, es una manera para resolver. Y sabemos que ahora la tecnología y se hace más fácil en lo que es también editarlo, que estar escribiendo, entonces es bastante recomendable y lo mejor que son gratuitas. Así es, perfectamente usted lo puede descargar en su celular porque no pesa mucho tampoco. Una segunda aplicación que se la recomendamos 100% es Adobe Scan. Esta funciona de esta manera Nayiri, solo escaneas tu documento y te lo va a convertir en archivo PDF. Es la manera más rapidísima de resolver tus problemas, a veces para entregar un trabajo de último momento, lo tenés descargado en tu celular, venís, si ya lo hiciste y lo inscribiste en tu cuaderno, en tus anotaciones, no necesitas transcribirlo en la computadora, no necesitas de computadora tampoco, lo puedes hacer perfectamente, le toma una fotografía, pero es un escaneo que utiliza esta aplicación. En pantalla estamos viendo cómo el proceso, algo importante Amy, que tenemos que ubicar bien la cámara para que la línea la capte bien. Sí, exactamente, tengan cuidado cuando vayan a realizar este tipo de cosas porque tal vez a la primera no les va a funcionar porque no lo están haciendo de la manera correcta, tiene que tener la cámara ubicada en las letras, ya sea, si ustedes lo quieren hacer desde un texto digital o desde un cuaderno, desde un cuaderno ustedes lo convierten en archivos PDF y te da opciones Nayiri también para poder editar, quitar algunas manchas. Vos sabes cuando escribí en tu cuaderno le agregas la fecha, le pones un corazoncito, un sticker, algo que le quieras agregar a tu cuaderno, se lo puedes eliminar a través de esta aplicación. Así es, espero que sean de mucha utilidad y son aplicaciones necesarias que deberían de tener en su móvil. Y la última aplicación que le vamos a recomendar para aquellas personas que les cuesta levantarse por la mañana y es necesaria una alarma, esta alarma es bastante motivacional. Es más de lo común porque esta alarma te da la opción de poner, resolver problemas matemáticos, si quieres ir a caminar, si tienes que dar unos pasos para que la alarma se desactive y así poder iniciar tu mañana bien motivada. Así que si ustedes son como yo, que me cuesta levantarme en la mañana y la alarma me suena cada cinco minutos, piénsenla bien si van a descargar esta aplicación Nayiri. Porque si ustedes no resuelven el problema matemático no les va a dejar de sonar la alarma. Entonces es algo motivacional como lo estabas diciendo vos, para que la gente o las mamás, hay algunas mamás bien bandidas, se las pueden poner a su hijo para que refuercen el estudio desde que se están levantando un problema matemático para que así se vean animados a su colegio. Y cada persona lo puede personalizar. En pantalla estamos viendo cómo si escoge el resolver problemas matemáticos, puede escoger hasta cinco, hasta más problemas, si es difícil, principiante, en sí, esta alarma es bastante motivacional. Yo la descargué Nayiri para ver qué tal me iba. Y definitivamente resolví el problema y me levanté en un 2x3. Así es, y así finalizamos el segmento actualizado. Espero que les haya gustado.